Nacional, España. Encuentro de estudiantes católicos en Valladolid. Mostrar una cara de la Iglesia que muchos jóvenes no conocen y pensar, hablar, reflexionar sobre el amor, la afectividad y la familia. Esto es lo que buscan el centenar de universitarios de toda España que se ha reunido este fin de semana en Valladolid en el 66 Encuentro de Universitarios, una cita que organiza la Asociación Encuentro de Estudiantes Católicos bajo el lema en esta ocasión, llamados a amar. El encuentro de universitarios fue inaugurado por el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, que se dirigió a los jóvenes participantes con la frase provocativa, Dios no hace basura. Además, inició su intervención incidiendo en las dos grandes emergencias de la juventud de hoy, la educativa y afectiva. Durante el coloquio que tuvieron con Monseñor Munilla, los estudiantes manifestaron con total sinceridad sus dudas ante las heridas afectivas que él había expuesto en su conferencia, el narcisismo, el pansexualismo y la desconfianza.